Alrededor de 3.8 millones de dólares sería la cantidad que José Alberto Castro recibió por parte del expresidente de México para dejar que su ex esposa, Angélica Rivera, se fuera y casara con él. Esto lo informó el youtuber y periodista de Farándula, Jorjito Carvajal. Y eso no es todo, pues en Televisa seguro se ha ganado unos tantos millones más tras todas sus exitosas producciones. Para nadie es un secreto que el güero Castro es uno de los productores más importantes y mejor pagados de México. No por nada desde los años 90 ha producido éxitos como Pueblo Chico, Infierno Grande, Rubí, Teresa, Vino el Amor y La Desalmada. Gracias a estos fabulosos trabajos para Televisa, Castro lleva un gran estilo de vida rodeado de comodidades, lujos y sobre todo de mujeres bellas. Aunque sobre su patrimonio, el famoso ha intentado ser lo más reservado posible. Lo cierto es que hace poco se revelaron datos de una de sus más importantes y caras propiedades. Se trata de una lujosa mansión de la que ensueño, la misma que está ubicada en un barrio bien Pipiris Nice de la ciudad de Los Ángeles y que tiene un precio que ronda en los 3 millones de dólares. La casa tiene una extensión de mil metros cuadrados, 5 recámaras, 5 baños, una sala amplísima y un patio enorme con un mega jardín típico de estas mansiones de Los Ángeles. Pero, ¿a qué no adivinas quién está viviendo aquí en la actualidad? Pues nada más y nada menos que Angélica Rivera, su ex esposa y madre de sus hijas. Y, aunque en un inicio la actriz había dicho que esta casa la rentó, luego varios medios mexicanos dieron a conocer que esta residencia era de El Güero Castro. Por otro lado, José Alberto sí sabe cómo pasársela bien en vacaciones y no escatimen gastos a la hora de consentirse a él y a sus herederas. De hecho, hace un tiempo se dejó ver con ellas en Bali, Colorado, un exótico destino bastante conocido para ir a practicar esquí. Y lo mejor de todo es que en varias fotos que él compartió se les ve viajando en avión privado, en su Instagram, donde tiene 151 mil seguidores. También lo hemos visto paseando por caras ciudades como New York, París, Los Cabos, entre otras. Aquí él se trata como a un rey y visita los más exclusivos hoteles. Y sale a los mejores restaurantes y sitios, donde suele tomarse divertidas fotos con sus hijas, Regina, Sofía y Fernanda, quienes suelen acompañarlo a disfrutar de sus vacaciones. Finalmente, cabe destacar que la fortuna que Castro tiene también proviene de su propia compañía. Pues de acuerdo al sitio Produ, el ex de Voyer es socio fundador de la productora de contenidos entre líneas, en la que al parecer le va padrísimo. ¿Y tú qué opinas? ¿Sabías que el güero Castro llevaba una vida de rey gracias a sus exitosas telenovelas en Televisa? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar. Ella y Onan.